Gente, transmisión directa de Twitch Vamos con música y contracultura Soneto, a ver que nos espera con esta sugerencia Como suena eso ya, eh Como suena eso ya, eh Hermoso, sinergia de Sinte Junto de bajo Siento que hay una influencia vocal de goleros acá Es cuestión de ver los melismas del cantante Y las vocales mismas creo que también son muy claves Qué pedazo de voz, eh Y los cambios que hacen voz de pecho junto a un falsete Perdón, junto a voz de cabeza Son como curvas en lo vocal Y hace un crechendo muy lento, eh Muy bien estas partes, eh Muy bien esto Wow, excel en la línea Estos sonidos también muy bien implementados, eh No pensé en nadie La pelea ansiosa Pero si ya con eso no se cura Ahora irá a la tumba hermosa Qué manera de cantar Qué manera de cantar este muchacho, eh Y los pueblos también estuvo bien aireados Muy bueno, eh Me ha encantado Me ha encantado esta canción Me gusta como suena este grupo de por sí Creo que es una canción bastante bien laburada También un contexto de época donde siempre se ha creado buenas canciones Y se iba más allá de lo obvio, ¿no? Tranquilamente en esta época Podrías haber hecho solamente cinte Un bajo solamente haciendo monótono Y ya está Simplemente la voz del cantante, ¿no? Y todo lo contrario Tenés tanto un buen cinte Una buena línea de bajo No es para nada monótono Todo lo contrario Y de por sí el estilo vocal de él Es algo que me gusta mucho, ¿no? También en tiempo de batería Es algo que me gustó Pero la línea de bajo Me parece más que es fenomenal Obviamente la sinergia de los cinte Me parece bastante genial, sobre todo De por sí una canción excelente Y me gusta como el cantante combina Con esa voz de pecho y esa mixta Haciendo un crescendo bastante lento Pero que gusta, ¿no? Una canción, sobre todo, claramente Bastante compleja Y muy sencilla de digerir, sobre todo Nada más que decir, gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Da like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau, chau